Estas son purias, las excavaciones de la ciudad romana y griega. Vamos al lado del mar. Estas son purias, tres, cuatro, cinco y cuatro. Estas son purias, ¿viste? ¿A dónde se está hermosa? Venía, venía, venía. ¿Veo? ¿Qué plazo? ¡Cállame! En serio, que es fácil, es un trabajo, es un trabajo fácil para ir a la desast�ina de la ciudad de gallo. Gracias por ver el video.